Bien, en el marco del Día Nacional del Cuy, el Instituto Nacional de Innovación Agraria en la región de Cajamarca liberó una nueva línea de cuyes denominada Inca y que fue producto de mucho tiempo de investigación entre las diferentes razas de cuyes de la región. En el marco del Día Nacional del Cuy en la ciudad de Cajamarca se liberó la nueva línea de cuyes denominada Inca, la misma que es propia de la región Cajamarca, por sus características en su alimentación y adaptación al clima propio de esta región. Hoy día celebrando un aniversario del Día del Cuy y el Midagri, el INIA y a través de ella la Estación Experimental Baños del Inca estamos ahora ofreciendo una línea de cuy llamada Inca. Esa es la que tenemos aquí en estos momentos. En la mano izquierda que estamos observando, generalmente se caracteriza porque es diferencia del resto de razas de cuyes porque por el tipo de pelo se le llama cuyes tipo 2. El representante del INIA señaló que la nueva línea de cuyes ahora será promocionada entre los criadores de la región para que se pueda establecer una nueva raza de cuyes que además de su valor nutricional ayudará a promover la economía de muchas familias cajamarquinas. El potencial genético es la precocidad, que es decir, mayor peso en menor tiempo. Este ha sido un proceso de selección durante mucho tiempo para lograr ya perpetuar su característica genética que es de peso, precocidad. Y esto es propia de la región de Cajamarca, ¿no? Para Orgullo de Cajamarca este es un animalito que se está originando acá en la región de Cajamarca. El lanzamiento de la nueva línea de cuyes se desarrolló durante la Feria del Cuy que convoca a más de 20 productores de carne de cuy que expondrán y venderán algunos ejemplares como muestra del trabajo que desarrollan en la crianza del cuy en diferentes provincias de la región Cajamarca.